Y aunque estoy por delante Sigo con ganas de ir a buscarte Nena no me digas que ahora es tarde Porque tu cuerpo de mi ya es parte Y aunque esté por delante Sigo con ganas de ir a buscarte Nena no me digas que ahora es tarde Porque tu cuerpo de mi ya es parte Por eso nena te estás alejando Sé que todavía vos me seguís recordando Se pasan los días, sigo equivocado Déjame llegar a donde nadie ha llegado Porque piensas en olvidar Ahora dices que estoy de más A mí eso no me da igual Tan solo pienso en volar Hoy me puedes acompañar Y aunque estoy por delante Sigo con ganas de ir a buscarte Nena no me digas que ahora es tarde Porque tu cuerpo de mi ya es parte Y aunque esté por delante Sigo con ganas de ir a buscarte Nena no me digas que ahora es tarde Porque tu cuerpo de mi ya es parte Yeah Cariño y serio lo siento Alivio a ver si te siento Sin feeling quedó lo nuestro Te has convertido en recuerdo No sé que es lo correcto Salgo a tomar aire fresco Salcha de mis pensamientos Me confunde el sentimiento Y ahora sé que está lejos de ti Buscaré otra para ser feliz Entre sus curvas me perdí en París Mi espíritu no lo he de exhibir Tenía que ser honesto Ahora otra ocupa tu puesto Ella no pone pretextos Le gusta hacerlo violento Y aunque estoy por delante Sigo con ganas de ir a buscarte Nena no me digas que ahora es tarde Porque tu cuerpo de mi ya es parte Y aunque esté por delante Sigo con ganas de ir a buscarte Nena no me digas que ahora es tarde Porque tu cuerpo de mi ya es parte Yeah Solo me digas que ahora es tarde Gracias.